Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es el maestro Alejandro Sergio Gómez, soy catedrático de la materia de diseño y análisis de bases de datos de la licenciatura en prevención de salud regional. El día de hoy vamos a ver las generalidades del programa estadístico en Excel. Buenas tardes chicos, vamos a ver las generalidades como lo acabo de mencionar de la parte teórica de manejo de una base de datos en Excel. Primero hay que conocer lo que es Excel. Excel es una hoja de cálculo. Se puede interpretar en algunas ocasiones que Excel son tablas. Ese es un concepto que tenemos erróneo del programa. No es así. Excel es una hoja de cálculo. Como su nombre lo dice, es para hacer cálculos aritmétricos lógicos. Esta nos puede servir para poder hacer nosotros algunos gráficos, algunas, inclusive maneja bases de datos. Así que es lo que nos atañe en la materia de diseño y análisis de bases de datos. Entonces, necesitamos conocer algunos conceptos básicos de Excel para poder interpretar el siguiente programa que va a ser SPSS. Necesitamos conocerlo porque eso nos va a conflictuar en el entender la razón de ser de las bases de datos a bien interpretarlas en una base de datos nativa como puede ser SPSS. No sé si han escuchado algunas otras bases de datos como por ejemplo D-Base y la más conocida creo que para ustedes es el Access. Entonces, aquí vamos a conocer las generalidades de las bases de datos. ¿De acuerdo? Bueno, como lo acabo de decir, no es otra cosa más que no nos perdamos que Excel es un programa que nos va a permitir realizar cálculos aritmétricos lógicos, que nos va a permitir hacer bases de datos y hacer también algunas cuestiones de gráficos. Sí, de hecho, esos conceptos nos pueden ayudar para poder entender el siguiente programa del otro parcial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excel se maneja de diferentes maneras. Una de ellas y la más, la que debe de ser, que es la que ustedes pueden ver aquí, que es un libro de trabajo. ¿Qué consiste un libro de trabajo? Bueno, el libro de trabajo es donde vamos a realizar lo propio. ¿Sí? ¿Qué es un libro en palabras coloquiales? Un libro va a estar constituido de hojas. Si se fijan en Excel, en la parte de abajo, ustedes están viendo que dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, y en el número de hojas. Y por eso al archivo se le llama Lino, porque está constituido de una serie de hojas. Ahora, importante, las hojas no solamente van a ser, vamos a poder hacer cálculos dentro de la una sola hoja, sino podemos trabajar en diferentes, inclusive en diferentes libros. ¿Sí? Yo puedo hacer la referencia en esta misma hoja de Excel, o puedo hacer referencia a alguna otra, o inclusive a otro libro. ¿Sí? Con eso ya están cumpliendo algunas características de una base de datos, de no solamente tener la información en una base de datos, sino yo puedo hacer referencia a algunas otras, se le llaman tablas, pero vamos a ver un poquito más adelante. ¿Estamos de acuerdo? La celda, como ustedes lo pueden ver, es el lugar donde se va a almacenar la información. Aquí podemos almacenar datos numéricos, alpanoméricos, de fecha, etc, etc. Vamos a ver los tipos de datos un poquito más adelante. Hoy estamos viendo la cuestión en general de qué es la conceptualización del Excel. Entonces, en ese sentido no se me pierda, lo que tenemos que entender ahorita es que solamente es donde vamos a almacenar la información. Carácteres, como dice la presentación, caracteres, cadena de caracteres, o fórmulas, que es a lo que vamos a dedicarnos un poquito más adelante. Este es el entorno de trabajo donde yo puedo tener columnas y podemos tener filas, y la interacción de una fila y una columna van a ser las celdas, que es el lugar donde vamos a almacenar la información. Esto ya va cumpliendo con unas características de una base de datos. Una base de datos es un conjunto de registros almacenados en un archivo. Esto, si se fijan, es un archivo. Es un libro que está constituido por un archivo, y en este archivo va a tener registros o información. ¿Qué es un registro? Un registro es los datos generales que tenemos de unas personas o de cosas. Me explico. Ustedes, por ejemplo, en la universidad tienen un número de cuenta. Tienen un apellido, un nombre, un sexo, una dirección, un teléfono. Esa es una de las características de las bases de datos. Si se fijan, Excel se puede prestar para una base de datos. Y cada una de las filas significa un registro. Y tiene que cumplir con una característica en especial. Que esta persona tiene que ser única. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede haber a lo mejor dos Alejandro Servín Gómez. ¿Pero qué me va a diferenciar del otro Alejandro Servín Gómez? Porque puede pasar con el número de empleado, o en su caso, el número de cuenta. Tiene que haber un registro llave que nos va a permitir que este dato es único para Alejandro Servín Gómez, o inclusive para ustedes. ¿Si vamos entendiendo? Pues con esto quiero que vean que Excel puede tener las características de la base de datos. ¿Si vamos bien? El rango es el conjunto de celdas que yo voy a utilizar para poder hacer una función en específica. Me explico. Yo tengo aquí, por ejemplo, en Excel se maneja celdas con nombres que es A1, A2, A3. El conjunto de estas dos celdas se le llama, o sea, de la línea rango. Esto se puede nombrar. Y más adelante vamos a ver la importancia de por qué tenemos que nombrar esos rangos. Celdas es inclusive bases de datos. ¿Vale? A resumidas cuentas, ¿qué es Excel? Es un software, software perdón, que nos permite crear tablas, calcular datos, me falta una palabra, y analizar los mismos. ¿A qué me refiero con esto? Es la importancia del poder. ¿Por qué estudiar primero Excel antes de una base de datos como SPS? O lo que ustedes quieran. ¿Por qué es lo más importante de ellos? Analizar datos. Yo puedo tener mi conjunto de registros en una base de datos, pero lo importante es qué utilidad le voy a dar a los mismos. Estos números, o estos datos, o este análisis que yo voy a hacer los mismos, los tengo que saber interpretar. Eso es la metodología en la cuestión cuantitativa. Los números me tienen que describir algo, pero yo los tengo que interpretar. Y eso se le llama analizar los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y les voy a estar insistiendo, clase con clase, de que ustedes sepan leer esos números. ¿Qué vamos a hacer en este curso? No solamente me van a hacer prácticas y los van a teclear y ahí me salió el resultado. No. Ese resultado los tenemos que analizar. Eso es súper importante para poder utilizar las bases de datos. Si bien ya tenemos nuestra encuesta, nos vamos a pasar a una base de datos y de ahí tenemos que hacer esto. Esto va a ser el pan de cada día, pero no con la expresión de todos ustedes. Vamos a tener que analizar e interpretar la información. ¿Estamos bien? Ese resultado. Pero no nos perdamos. ¿Sigue siendo una hoja de cálculo que le podemos dar una utilidad como base de datos? Sí. Pero no salgamos del término del software que es para hacer cálculos aritméticos. ¿Vale? ¿Qué nos va a permitir Excel? Bueno, calcular automáticamente por medio de algunas funciones, algunos valores que deseamos conocer. Y aquí está lo más importante. Crear gráficos simples y bases de datos. Eso es muy importante que lo vayamos considerando para la cuestión teórica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí termina la participación y más adelante vamos a ver algunos de vosotros. Gracias.